Buenas tardes a todos y todas desde España, buenos días y buenas noches allá donde estéis si estáis en otras partes del mundo. Bueno, yo soy Estefania Velasco, asesora pedagógica de la editorial SCEI y bueno, pues es un placer volver otra vez a vernos en este tipo de formaciones que sabéis que organizamos de manera periódica y bueno, que son formaciones que nos permiten seguir aprendiendo pues con expertos en la enseñanza L como Mónica Souto, a la que también veis en pantalla. Hola Mónica. Hola, hola a todos. Y bueno, estos ponentes nos ayudan a aprender, en este caso Mónica, sobre la evaluación formativa y también cómo podemos utilizar la tecnología para que nos ayude en este proceso. Bueno, os cuento un poquito sobre Mónica. Mónica es licenciada en lenguas y culturas europeas por la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia. También es máster en L por la Universidad de Alcalá y también máster en Educación y TIC por la Universidad de La Laguna. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad del Bósforo en Estambul, desde donde está ahora mismo. Y bueno, aunque también ha trabajado en otras escuelas y centros de lengua, tanto en Italia como en Turquía. Ha colaborado también en actividades formativas con la Universidad de Estambul, también el Instituto Cervantes de Estambul, la Dirección de Programas Educativos de la Embajada de España en Turquía y también la Asociación Italiana Língua Nueva Didáctica. Además, ha publicado varios artículos relacionados con la enseñanza de L y ha colaborado también en la colección Literatura Hispánica de Facil Lectura de nuestra editorial. Así que bueno, antes de darle la palabra ya a Mónica y no robarle el tiempo, os recuerdo que el webinario quedará grabado, que ya he visto que alguien lo preguntaba por el chat y que próximamente, en los próximos días, os contactaremos para que solicitéis el certificado, ¿vale? Así que Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a aprender muchísimo contigo. Siempre es un placer escucharte. Así que todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se han conectado, que estoy viendo que hay gente de todas partes. Esto da un poquito miedo, pero nada, estoy muy contenta de que estemos todos aquí y si les parece bien, empezamos, ¿verdad? Perfecto. Todo tuyo. Empezamos. Quiero que me confirmen si se ve bien la presentación. Correcto, Mónica. Correcto. Muy bien. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es la tecnología como aliada en la evaluación formativa y como punto de partida nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde estamos? Por un lado, tenemos la evaluación formativa que, como todos sabemos, es un tipo de evaluación que implica determinados factores, determinadas actitudes. Yo diría que evaluación formativa se puede resumir en una palabra clave que es información. Información en qué sentido. Por ejemplo, información sobre las metas, el objetivo del aprendizaje, los criterios que tienen que ser claros y transparentes. Información que se obtiene a partir del trabajo del día a día, ese trabajo que hacemos en clase y gracias a la participación activa del estudiante, todo esto genera información que nos ayuda y nos permite hacer retroalimentación continua, retroalimentación en tiempos breves para que sea efectiva y también nos ayuda a hacer ajuste sobre la marcha en la planificación del curso. En pocas palabras, esta recogida de información, este análisis de información y compartir la información es lo que nos permite mejorar todo el proceso. Ayudar al estudiante, pero también mejorar la planificación de nuestros cursos. Y esto es por una parte. Por otra parte, ¿dónde estamos? Tenemos un montón de herramientas TIC a disposición de dónde elegir. Pero ¿qué cosa implica usar estas herramientas en el diseño de nuestra evaluación? Tenemos que planificar una estrategia, una estrategia de evaluación que tenga relación con el contenido y también con las metas, lo que estamos mirando, ¿no? A dónde vamos. Luego, a partir de esta planificación, tenemos que seleccionar cuáles son las herramientas más adecuadas para medir lo que quiero medir. Y una vez que tengo seleccionadas las herramientas y tengo muy claro, perdón, al revés, una vez que tengo muy claro qué es lo que quiero medir y que he seleccionado mi herramienta, entonces ya yo puedo pasar a la fase de adaptación y diseño de actividades. Todo esto para, digamos, determinar cuál es nuestra meta. Nuestra meta como profesores es ese a dónde queremos llegar y a dónde queremos llegar es simplemente aprovechar el potencial que tiene la tecnología para poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes, la actuación de los estudiantes al tiempo que los implicamos en su aprendizaje para que tomen control, para guiarlos de manera efectiva y para poder mejorar todo el proceso de diseño de nuestro curso. Este objetivo, esta meta que nos planteamos como profesores, está muy bien enmarcada y muy bien justificada en el modelo de competencias clave que todos, como profesionales de la enseñanza de lenguas, tenemos que desarrollar. En un documento publicado por el Instituto Cervantes que la última actualización se realizó en el 2018, están listadas estas competencias clave y también están descritas para cada una de estas competencias determinadas subcompetencias que pueden ver aquí en la columna derecha. Tenemos competencias clave, por ejemplo, organizar situaciones de aprendizaje. Dentro de esta competencia clave hay algunas competencias específicas como son el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, promover el uso y la reflexión de la lengua, implicar al alumno en la evaluación. Hay una serie de subcompetencias que derivan de estas cuatro que son las que podemos desarrollar cuando planificamos evaluación formativa con tecnología. Ya tenemos a dónde, dónde estamos, tenemos a dónde vamos y ahora nos vamos a centrar en el cómo lo hacemos. El cómo lo hacemos, esta fase que está en el centro intermedia entre los dos puntos, el de partida y el de llegada, lo podemos organizar diseñando una serie de actividades que podemos incorporar en la secuencia didáctica. ¿Qué quiero decir con incorporar en la secuencia? Actividades que no sustituyen nuestros manuales de referencia, son actividades que enriquecen y amplían el trabajo que ya está estructurado en nuestros manuales. Actividades que tienen que tener como finalidad, tienen que ser útiles para identificar las necesidades de los estudiantes, actividades que promueven el uso de la lengua y la reflexión sobre la lengua, que nos ayudan a dar retroalimentación constructiva para que nuestros estudiantes puedan acercarse a su meta de aprendizaje, actividades que también ayuden a que el estudiante pueda responsabilizarse de su aprendizaje y todo esto diseñado con tecnología. Entonces, hoy, en nuestra charla de hoy, durante esta hora o 50 minutos que nos queda, nos vamos a centrar en el cómo. Y voy a comenzar en este cómo de una manera muy sencilla, con una herramienta que además estoy segura de que muchos de ustedes conocen. Aquí mi punto de partida es la información que tengo en mi manual de referencia. En este caso, hablamos del manual impresiones, el nivel es el nivel A1. Y en esta actividad se trata de una actividad en la que el estudiante tiene que aprender a explicar por qué estudia español. Tiene que explicar las razones que lo han llevado a estar en un curso de español. Entonces, aquí hay una de las metas de aprendizaje es entender y poder usar para y por qué de manera efectiva. Y hay una regla de gramática que es bastante simple de recordar. El estudiante hace la actividad según está todo estructurado en el manual y después, como profesora, ¿qué puedo hacer? Entonces, integro esta actividad que está planteada en el manual con otra actividad de retroalimentación inmediata y automática. Es una actividad en la que yo quiero verificar la comprensión de este contenido al que el estudiante se ha expuesto por primera vez. Es una actividad que se hace inmediatamente después de la actividad del manual. Y les muestro un poco cómo funciona. Simplemente los estudiantes tienen que completar estas frases. Estudio español es el inicio que es el principio de la actividad y tienen que elegir cómo se completa esta frase, ¿no? Y voy a probar. Voy a hacer cualquier cosa a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué leer en español? El estudiante manda su respuesta, inmediatamente ve que hay un error. Próxima pregunta. Estudio español porque me gusta la música latina. Envío las respuestas, inmediatamente puedo entender qué es correcta. Y así sucesivamente hay 12 de estas preguntas. Vamos a probar otra equivocada para quiero, marco, hay un error. Pero inmediatamente el estudiante puede ver que tiene algún tipo de problemas. Esta es una actividad que es formativa porque ayuda a vencer esta ilusión de competencia. ¿Qué significa ilusión de competencia? Es una cosa que nos pasa a todos. A nosotros también cuando estamos aprendiendo un tema nuevo. Leemos un contenido, lo entendemos, creemos que lo sabemos. Pero entender no es lo mismo que aprender, no es lo mismo que poder usar. Y entonces, esta es una actividad contra esta ilusión de competencia. El alumno ha visto que es una cosa fácil, lo ha probado. ¿Funciona? Ya lo sé. No. Vamos a ver si de verdad lo sabes. Y con una actividad que se hace muy rápido, con este feedback automático, yo puedo identificar y ellos pueden identificar, sobre todo, el alumno se pone de frente a su dificultad. Por el diseño que tiene la actividad, al final del todo sale una especie de informe instantáneo con frases correctas, frases incorrectas. Aquí lo pueden ver con una cruz incorrecto, con una palomita la frase correcta. El estudiante recibe su informe según su actuación, ¿no? Y entonces, esta es una oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre el funcionamiento de la lengua. Para que entiendan por qué, en qué se equivocaron y cómo solucionarlo. Lo que hace esta actividad, lo que lo convierte en una herramienta de evaluación formativa, no es el juego en sí. No es completé la frase, me dio error, vuelvo a probar y lo hago bien. Es el trabajo que viene después de haber terminado la actividad. Se les pide a los estudiantes que se junten con uno o dos estudiantes, grupos de tres. A mí me gusta trabajar con grupos de tres porque también es más difícil que tres personas se hayan confundido en lo mismo o que tres personas sepan lo mismo. Entonces, se pueden ayudar entre ellos y pueden decidir juntos cuál es la respuesta correcta porque seguramente uno de ellos la tiene y observan. Trabajan con estas frases sin que yo tenga que intervenir. Por supuesto, yo observo lo que está pasando y cuando lo necesitan, ayudo. Pero en realidad es una manera de darles esa oportunidad para hacerse un poco más autónomos, para decidir que ellos, para entender que ellos pueden aprender solos, ¿no? Es una oportunidad que, claro, se trabaja con un contenido muy fácil, muy guiado, pero ya crea un hábito de reflexión. Y entonces, otra cosa que quiero señalar, que esta actividad está creada con frases que habían escrito, producido estudiantes de semestres anteriores. Yo aprovecho las mismas producciones de los estudiantes para crear actividades. Porque así estoy trabajando con un tipo de producción que es la que ellos de verdad van a crear, porque son las que necesitan por su contexto, por su entorno, por la edad que tienen, por los intereses. Hay frases que se repiten siempre. Y entonces, yo ya las utilizo en las actividades para que tengan un modelo correcto de cómo se utiliza la gramática en este contexto, ¿no? Y entonces, siempre con el mismo tema. Siempre usando esta diferencia entre para y porque. Otra actividad en un momento sucesivo de la fase de aprendizaje, con otra herramienta que se llama Quisis, que también pienso que muchos la deben conocer. Con Quisis, yo puedo crear preguntas diferentes. En esta actividad hay, por ejemplo, una secuencia que va increciendo en grado de dificultad sobre elección. Estudio español, tienes que elegir porque o para. Muy simple, muy básico. Luego, aumenta un poco la dificultad. El estudiante tiene que escribir porque o para. Ya no es elegir, ya tiene que escribir. Y en un tercer momento, siempre en la misma secuencia, es la misma actividad, el estudiante tiene que escribir una frase. Estudio español, tiene un, el input es una imagen, tiene que completar la frase. Entonces, aquí tenemos ejemplos de uno de los estudiantes. Yo puedo ver lo que escribe, por ejemplo, aquí estudio español porque quiero hablar el Erasmus. Hay un problema aquí en esta frase, quiero hablar el Erasmus. El estudiante ha confundido el verbo hacer con el verbo hablar, pero ya yo veo que el estudiante entiende la diferencia. Porque quiero, para escuchar, para mi universidad, para viajar. Entonces, yo puedo entender que ese estudiante ha alcanzado su meta de aprendizaje con respecto a esta diferencia. Y luego yo puedo, por un lado, hay una parte de esta actividad que tiene una corrección automática, inmediata. Yo solo tengo que dar retroalimentación sobre las frases, cuatro frases que tienen que escribir. De nuevo, ¿qué hace que esta actividad sea una actividad de evaluación formativa? ¿Qué hace que esta herramienta se convierta en una herramienta de evaluación formativa? En primer lugar, yo tengo un informe donde yo tengo todas las respuestas de todos los estudiantes y yo puedo observar cuáles son las dificultades. Puedo identificar las brechas de aprendizaje. Y de nuevo, estoy creando una oportunidad de reflexión y de autoevaluación. Al final de esta actividad, el estudiante entiende si tiene problemas o no y me puede comunicar a mí cuáles son sus sentimientos respecto a este tema en particular. Esta es una encuesta que yo pongo al final de la mayoría de los cuisis que creo. El estudiante tiene que decirme, sí, no es difícil, lo he aprendido muy bien. Le doy la oportunidad. Tengo errores, pero entiendo. Tengo más errores. O también doy la oportunidad de decirme, necesito ayuda. Es una manera muy poco, ¿cómo puedo decir? Agresiva quizá puedo decir. Es una manera bastante suave, vamos a plantearlo de esa manera, de pedir ayuda. Un alumno que a lo mejor es tímido, que no se siente cómodo diciéndome en clase que quiere que le explique una cosa en particular, simplemente marcando necesito ayuda, ya yo sé que la próxima vez que nos veamos yo tengo que hablar con ese estudiante, preguntar qué es lo que pasa, prepararle una actividad extra, este tipo de información. El juego, porque al fin y al cabo es una especie de juego, lo tienen aquí abajo, se puede ver. Voy a probar solo dos o tres preguntas para que vean cómo funciona si alguien no conoce la herramienta. La instrucción, luego está el juego, otra vez vemos que tiene corrección inmediata, hay un error, tengo un problema. Y así sucesivamente, como comentaba antes, es un increscendo de dificultad. Desde elegir hasta escribir por qué o para, hasta escribir una frase. Y la oportunidad de decir cómo me siento respecto a este tema. Entonces, si miramos un poquito más de cerca estas dos herramientas, World World es súper simple. Es una herramienta que propone una serie de plantillas para crear actividades. Una cosa interesante que me gusta mucho de World World es que yo puedo crear una actividad básica, por ejemplo, esta que ven aquí, que además es una actividad que yo encontré en un banco de actividades. Ni siquiera es mi actividad. Simplemente hay que relacionar las imágenes con el vocabulario, ¿no? Es una actividad de, digamos, la primera fase, que es que es reconocer el vocabulario. Pero a partir de esta misma actividad con opciones que me da la herramienta, yo puedo transformarla en otro tipo de actividades. Incluso si todavía puede ser interés para algunos imprimir para dar fichas, para llevarse a casa en papel, se puede hacer también. Esta actividad de relación al vocabulario con las imágenes, yo la convertí en un anagrama para que los estudiantes organizaran las letras para formar las palabras. Y este es el informe de la actuación de mis estudiantes, ¿no? Como pueden ver aquí, yo he descubierto algo en este momento en que hice esta actividad de lo que quizás no me habría dado cuenta en mucho tiempo. Y es que había estudiantes que no habían comprendido qué nombre, que es lo primero que uno, cuando uno asigna la actividad, te pide, escribe tu nombre. Escribieron el número de estudiante. Entonces, ya yo veo que hay dos estudiantes en mi clase que no han entendido qué nombre no significa número, significa Mónica, Lucía, no sé, nombre. Y es una información importante darme cuenta de esto, porque ya yo les puedo decir, ah, mira, recuerda qué nombre significa. Y luego también veo que este estudiante en particular, este es el informe de este estudiante que tiene nueve errores, ¿cuál es el? Nueve errores, me asusto. Entro a mirar y es un problema con el orden, el artículo, el lápiz, le, le, le. Es el mismo error que se repite, no es tan grave como cuando vi nueve, me asusto, ah, no es grave, es un error. Se repite siempre el mismo, se resuelve fácilmente. Entonces, esta es la utilidad que tiene esta herramienta. La información que me generan estos reportes después de que los estudiantes hacen las actividades. Por otro lado, Quizzys tiene un funcionamiento similar al final de las actividades. Yo tengo mis informes. Como pueden ver aquí, tengo muchos informes de diferentes actividades que hemos hecho. En este caso, es una actividad sobre dar y pedir información personal. Este es el informe que genera la herramienta. Aquí yo veo que uno de mis estudiantes, hay una pregunta que crea problemas y voy a ver cuál es y la cambio. Yo intento entender cuál es el problema. Luego, hay un alumno que tiene dos, otro alumno que tiene tres errores y yo quiero mirar cuál es ese error. Cuando yo hago clic en estos puntitos, yo puedo ver cuáles son las preguntas que le cuestan a este estudiante. Y puedo dar un feedback personalizado, puedo preparar actividades complementarias, puedo hacer algo para ayudar a esta persona sin haber gastado tiempo en corregir uno por uno actividades de elección múltiple, de rellena huecos o algo por el estilo, como se hacía antes. Simplemente tengo que verificar la información. Ese es el tiempo que yo voy a dedicar a manejar la información que generan estas actividades. Entonces, aquí tengo una lista de las cosas que tienen en común World World y Quizzes. Hay bancos de actividades. Yo puedo adaptar o, si lo prefiero, puedo crear nuevas. Y todo se hace en muy poco tiempo. Tienen un enfoque lúdico, hay opciones de formatos diferentes, tipos de maneras de preguntar diferentes. Pueden ser relacionar, completar, marcar un verdadero o falso, depende del diseño. Y, repito, el valor que tiene en ahorrar tiempo, esta corrección automática nos ahorra tiempo a nosotros y, además, inmediata ayuda al estudiante a entender inmediatamente en qué tiene que trabajar más. Una cosa que me gusta mucho también es que se pueden hacer en clases, sí, pero también se pueden asignar como deberes. Y luego generan estos informes que son importantes para yo poder ir modificando las cosas que tengo que adaptar para que los estudiantes aprendan mejor. Tienen estas dos cosas en común, pero luego Quizzes tiene algo más. Quizzes permite crear secuencias didácticas. Como han visto antes, en el diseño de esta actividad para comprobar el dominio de este contenido, diferencia entre por qué y para, lo he hecho con una secuencia en la que incluso yo puedo añadir una pequeña diapo con una explicación de un recordatorio con ejemplos. Como es el funcionamiento de la gramática, se pueden añadir explicaciones cuando la respuesta es incorrecta, se puede marcar para explicar por qué es incorrecta o reforzar por qué es correcta si es correcta, por qué, y el estudiante lo puede hacer a su ritmo. Y tiene siempre una ayuda que lo guía en entender el contenido. Además, Quizzes permite trabajar no solo con imagen, como World World, también con audio y con video. No solo para preguntar, sino también para responder. Los estudiantes pueden responder con audio o con video. Y personalmente creo que el tipo de informe que genera Quizzes es más fácil de leer, es más por los colores, por la manera de organizar la información. Es mucho más inmediato, no tengo que entender con tanta atención. En Quizzes el informe es, lo miro y lo entiendo. En World World tengo que dedicarle un poquito más de tiempo. Y quizás a este punto algunos de ustedes se estén preguntando. Pero bueno, si Quizzes tiene todo lo que tiene World World y además tiene estos extra, ¿por qué usas World World? Hay una razón. Y esta tiene que ver con el momento en el que me encuentro o se encuentran los estudiantes en su ciclo de aprendizaje. Ese momento también me hace elegir una u otra herramienta. En una fase inicial, en la que lo que hacemos es activar conocimientos previos y en la que el estudiante tiene que hacer este esfuerzo por reconocer estructuras, memorizar estructuras y entender cosas nuevas, World 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 es muy efectivo porque es una herramienta muy rápida que se puede hacer en 2 o 3 minutos, que se pueden hacer varios a lo largo de una misma clase. Sin embargo, Quizzes con esta característica de poder crear secuencias didácticas, de añadir información con más explicaciones, tiene también un ritmo, la misma herramienta tiene un ritmo más lento. Entonces, prefiero utilizarla en unas fases más intermedias o finales del aprendizaje. El uso que yo hago de Quizzes en esta fase intermedia, donde el estudiante tiene que aplicar conocimientos, tiene que recibir una ayuda, una guía, yo uso Quizzes con secuencias didácticas con explicaciones. Y luego, en las fases finales, puede usarse a modo de examen, un examen de respuesta automática para ver si de verdad tú has alcanzado tu meta. Pero digamos que el Quizzes, este Quizzes con explicaciones, con ejemplos, con una oportunidad de decir cómo me siento, lo uso mucho en la fase intermedia del aprendizaje. La idea es que la elección de la herramienta tiene que tener coherencia con el momento del aprendizaje y con lo que yo quiero medir cuando estoy evaluando ese aprendizaje. Yo no puedo usar World World en una evaluación en la fase final del aprendizaje, donde ya yo estoy esperando producciones, interacciones, productos complejos. No puedo usar World World porque no me sirve para nada. Necesito otras herramientas que tengan más riqueza y más posibilidades. Y entonces, retomamos nuestras preguntas iniciales. Hoy empezamos esta charla con tres preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo lo hacemos? Estas tres preguntas que nos hemos hecho para plantear este diseño de evaluación, en realidad son las preguntas de la evaluación formativa. Y son preguntas que nos podemos hacer durante una clase, que nos podemos hacer durante la semana de clases cumpliendo un determinado objetivo, o nos podemos hacer a nivel ya de unidad didáctica. Porque en realidad es como un ciclo continuo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde estamos hoy que queremos aprender? ¿Por qué y para? ¿A dónde estamos y a dónde queremos llegar cuando queremos aprender a hablar de la rutina, por ejemplo? Aquí la pregunta tiene una visión, digamos, mucho más amplia. Y el a dónde queremos llegar es simplemente la meta del aprendizaje después de toda la secuencia. En este caso sigue siendo material del manual impresiones. Es la unidad 7, se llama mi día a día y, como he dicho antes, es una unidad en la que se trabaja la rutina. Al final de esta secuencia, los estudiantes van a ser capaces de, tenemos la lista, informar sobre actividades habituales, hablar de las partes del día, preguntar y hablar de la hora, la frecuencia y actividades del tiempo libre. Todo ello, digamos, con la ayuda de un conocimiento gramatical que también está aquí especificado. Y en la página de entrada de la unidad tenemos la meta de aprendizaje y un modelo. Un modelo que es idealmente lo que va a poder producir mi estudiante después de todas las diferentes actividades que están planteadas en la unidad. Y lo que yo les propongo ahora, este cómo lo hacemos para poder implementar la evaluación formativa, lo tengo aquí en un esquema muy básico. Yo tengo que ir incorporando actividades para trabajar estos aspectos. Conocimiento del vocabulario, las estructuras, la gramática, la comprensión, la producción, son los típicos aspectos que me llevan a poder producir de manera correcta, eficaz, eficiente, un contenido que en este caso es informar sobre las actividades habituales. Y entonces, les traigo aquí ejemplos. No es la secuencia completa e insisto, son actividades que complementan otras actividades del manual. No son actividades que se hacen una detrás de la otra, son actividades, por ejemplo, actividad uno del manual, un refuerzo. Actividad tres, es esta la idea, ¿no? Se van poniendo poco a poco cuando las voy necesitando porque yo quiero saber, quiero entender qué está pasando en clase, qué están comprendiendo mis estudiantes, qué les cuesta, ¿sí? Y he marcado, para facilitar un poco la lectura de estos ejemplos, perdonen que recuerde otra vez, las fases están divididas de manera muy simple, tres fases. La fase inicial, en la que los estudiantes están descubriendo, comprobando, memorizando. La fase intermedia, en la que empiezan ya a producir de forma guiada. Y la fase final, en la que ya tienen, se sienten cómodos con las estructuras, se sienten cómodos con la gramática y ya pueden comunicar más, ¿no? Entonces, un ejemplo de trabajo, otra vez, actividad base, verbos de rutina. Esta es la que yo de verdad me siento a buscar, el vocabulario y las imágenes. Está aquí. Cambio un momento. A ver. Hay que escribir el nombre. Iniciar. Y hay una actividad. Los diferentes verbos con todas las imágenes y hay que relacionar. Esta es la actividad que yo de verdad me puse y me senté y creé con los verbos de rutina. Es la única. A partir de estas, con... A ver. Quiero volver a mi presentación un momento, por favor. Aquí. A partir de esta actividad que les acabo de mostrar, se generan todas estas. De manera, uno elige cambiar de plantilla y la actividad se crea. Sin que yo tenga que poner más imágenes, más vocabulario se hace solo. Pero hay unas dificultades que van en aumento, ¿no? Esta es la presentación del vocabulario. Luego ya yo quiero comprobar si recuerdan el vocabulario. Tienen que elegir una respuesta en base a la imagen. Y este es como un test final para ver si saben el vocabulario. Sale la imagen y tienen que marcar cuál es la respuesta correcta. Esto es memorizar. Esto es recordar, comprobar si recuerdo. Y esto es mi test, digamos, final para trabajar los significados. ¿Qué significa cada verbo? Y luego hay una actividad aquí. Esta está hecha con cuisis en la que los estudiantes tienen que conjugar verbos. Entonces, ya aquí es una fase un poquito más avanzada. Ya han visto el vocabulario, ya saben qué significa. Ahora vamos a probar si saben conjugar, ¿sí? Luego, este es otro tema. Es el tema de los horarios que también es parte de esta unidad didáctica. Es parte del contenido. Hay dos actividades. Una actividad en la que tienen que marcar cuál es la hora correcta. Es muy rápida, muy fácil reconocer, identificar la hora con el reloj. Nada más. Y luego, una un poquito más compleja en la que los estudiantes tienen que trabajar ya con la diferencia entre a qué hora te levantas. A qué hora es el concierto. Lo haz por la mañana o por la tarde. Ya es una actividad un poco más estructurada. Yo voy a dejar aquí, tienen los enlaces sea de, digamos, de estudiante que de autor. El segundo enlace que está puesto aquí es el, pueden copiar la actividad como profesores y modificarla. Esto lo vamos a compartir al final de la charla, ¿sí? Pero lo que quiero enmarcar es que es la misma herramienta utilizada de manera más simple para una primera fase del aprendizaje de cómo decir la hora y una manera ya más compleja cuando los estudiantes tienen que aprender esta diferencia entre a las 7 me levanto, ¿qué hora es? Son las 7, algo así. Luego, siempre con esta idea de que vamos en aumento, esta actividad, que es una actividad para medir la comprensión audiovisual, a través de un vídeo también de Sgel, del manual Nuevo Español en Marcha, es el vídeo de la rutina, cómo trabajan la secuencia de la rutina en Nuevo Español en Marcha. Allí tienen un vídeo que me gusta y que me sirve para reforzar el aprendizaje de mis estudiantes. Yo cojo este vídeo y además creo yo mis actividades según mis intereses, ¿no? Y esto lo puedo hacer con la herramienta H5P. Yo determino qué quiero comprobar según lo que ya yo he visto que está pasando en clase, las cosas que son más difíciles para mis estudiantes, adapto la actividad que tiene el manual a mis necesidades de mi grupo. Cuando digo mis necesidades son las de mis estudiantes, quiero aclarar esto, mis necesidades como grupo, mis estudiantes, ¿sí? Y entonces en esta actividad diseñada con H5P es una exposición, digamos, a una explicación muy básica de la rutina diaria. Hay una chica que se llama Eva que de manera muy pautada explica qué hace por la mañana, qué hace por la tarde, cómo va a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta actividad los estudiantes la hacen en casa, a su propio ritmo, sin ningún tipo de presión, pueden repetirla las veces que quieran. Y como complemento a esta actividad, yo les pido que en parejas escriban preguntas para Eva. Repito, Eva es la chica del vídeo. Yo les doy la transcripción de las actividades que han terminado de ver, del vídeo, perdón, que han terminado de ver. Y tienen que crear cinco preguntas para Eva. Pero hay una regla. Las preguntas no pueden repetirse. Entonces, los estudiantes que empiezan de primeros, que cogen este documento, un documento compartido, que está accesible a todos, todos los estudiantes trabajan en el mismo sitio, en el mismo documento, como pueden, creo que se puede ver, cuántas horas estudias, te duchas por la mañana o por la noche. Pero a medida que se avanza en el documento, las preguntas son más originales, más complejas. Porque, claro, lo fácil ya está, ya alguien lo escribió. Y entonces, es una actividad en la que los estudiantes, de manera guiada, empiezan a hacer, a producir preguntas. El objetivo es que aprendan a preguntar sobre la rutina, ¿no? Y entonces, hay variedad, hay originalidad. Los alumnos crean preguntas que están relacionadas con sus propias vidas. Porque, por ejemplo, Eva también es una estudiante universitaria. Entonces, hay un alumno, por ejemplo, que pregunta si Eva está en algún club de su universidad. Porque un club en la universidad es una realidad también de mis estudiantes. Y es una actividad que sale muy bien y que, además, crea oportunidades para reflexionar sobre el uso de la lengua. Porque cuando los estudiantes escriben sus preguntas, yo marco dónde están los errores, pero no hago corrección directa. Luego, en la clase, cuando nos juntamos en clase, los estudiantes se autocorrigen o se corrigen con la ayuda de un compañero. Es corrección entre pares. Quien entiende el funcionamiento de la lengua ayuda al que no lo ha entendido. Y yo solo intervengo cuando no pueden solucionarlo ellos solos, ¿no? Entonces, es una actividad que permite la reflexión sobre la lengua. Y la herramienta es un documento compartido de Google. Se pueden usar otras herramientas que permitan compartir documentos. Pero el objetivo es que todos tengan acceso al mismo sitio para escribir, observar y corregir, ¿sí? Siempre con H5P. He preparado también aquí otra actividad de otro video también de S-HELP, pero de otro manual, Agencia L. En este video hablan de actividades del fin de semana, que también es objetivo de la unidad didáctica que estoy trabajando con impresiones, ¿no? Y entonces, ya el tipo de explotación, de comprensión audiovisual de este libro es más compleja. Las actividades que he preparado aquí, o quizá la ha preparado alguna de mis compañeras, porque tengo que decir también que esto no es un trabajo individual. Aquí hay un equipo que creamos actividades, nos juntamos, decidimos que puede ayudar. Entonces, he marcado aquí mal para que vean qué tipo de retroalimentación recibe el estudiante. Aquí, como ven, hay que conjugar. Hay que conjugar, hay que saber cuándo necesito un infinitivo. No es solo comprender la actividad, también es practicar la forma de los verbos. Y entonces, en este segundo video que yo preparo con una herramienta que se llama H5P, lo que hacemos es, otra vez, dejar que los estudiantes apliquen lo que han aprendido y que entiendan por este feedback, esta retroalimentación inmediata, dónde hay un problema, dónde hay un error. Yo no tengo que corregir, solo tengo que observar mis informes que genera la herramienta. Y puedo entender quién tiene problemas y quién está ya más cerca de la meta, ¿no? Quién está más cerca, quién está más lejos de la meta. Luego, aquí, me muevo un poquito, la continuación de esta actividad es escribir un texto sobre las actividades del fin de semana. Tienen los modelos, ¿no? El modelo es el video. ¿Cómo explican estas personas qué hacen? El modelo, yo he llamado la atención sobre el modelo de lengua con las actividades que preparo, con este H5P. Y luego les pido que, por favor, hagan ellos algo similar, pero en texto, no en video, porque primero hay que fijar un poquito los conocimientos, ¿no? Entonces, la herramienta aquí, de nuevo, es un documento de Google, pero la forma de asignar la actividad es importante, porque utilizo la opción de asignar tarea en Google Classroom. ¿Por qué hago esto? Porque si utilizamos Google Classroom, podemos asignar actividades acompañadas con rúbricas de evaluación. Y entonces, esta rúbrica es una rúbrica sin valor numérico. Es una rúbrica donde lo que utilizo para medir el nivel de desempeño son comentarios. Muy bien, bien, es suficiente, tienes que mejorar. Y explico, sabemos todos cómo funcionan las rúbricas. Explicamos el criterio y niveles de desempeño. Y luego, cuando doy la retroalimentación, lo que hago es marcar el nivel de desempeño. Marco en el documento del estudiante dónde están los errores, pero no hago corrección directa. Simplemente hago comentarios. Comentarios personalizados, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque esta herramienta nos permite generar repositorios de comentarios. Aquí tienen una foto. He sacado una foto de algunos de los comentarios que ya yo tengo dentro de mi repositorio. Cuando tengo que comentar, hay cosas que siempre se repiten. Una cosa que pasa en mi contexto es que los estudiantes tienden a escribir frases que suenan como muy duras, ¿no? No usan mucho los conectores. Es una de las dificultades con las que tenemos que trabajar a diario. Y entonces, ya yo tengo tres o cuatro comentarios que tienen que ver con el uso de los conectores. Yo no tengo que escribirlo cada vez. Simplemente copio y pego mi comentario. Entonces, es personalizado porque tiene que ver con el error en particular de este estudiante. Pero, en realidad, yo estoy tirando de un banco de comentarios para poder hacer mi retroalimentación en tiempo breve. Para no tener que corregir, no sé, 40 deberes. Es claro que lleva mucho tiempo. Yo tengo que buscar una estrategia para poder corregir rápido. Y que el estudiante se entere rápidamente de dónde tiene un problema. Porque, además, a este documento hay que darle seguimiento. Cuando el estudiante ve mis comentarios, tiene que pensar cómo solucionar este problema. Entonces, yo necesito ganar tiempo. Y mi manera de ganar tiempo es los comentarios que están todos metidos en un repositorio. Y también el hecho de diseñar una rúbrica que me ayude a explicarle al estudiante qué es lo que tiene que mejorar, qué problema tiene su producción escrita en este caso. Y siempre tenemos ahí la información disponible. Además, este tipo de trabajo, cuando estamos en el proceso para llegar a esta meta, también ayuda a gestionar el momento en el que tenemos que calificar. Cuando el estudiante se va a enfrentar al momento en que yo tengo que dar una nota, ya el estudiante, el objetivo es que llegue muy preparado a ese momento. Ese es el objetivo. Pero si el estudiante no logra tener la nota máxima, entiende por qué. Porque hay una preparación para ese momento. Como complemento aquí a estas actividades, voy a poner los pasos otra vez. Vemos un vídeo que sirve de modelo de producción. El estudiante escribe un texto. Hay una retroalimentación con comentarios sobre cómo se puede mejorar esta producción escrita. Y luego, en un momento un poquito posterior, hacemos una actividad de reflexión. Reflexión sobre qué es un buen texto sobre la rutina. Una reflexión no, qué es un buen texto en general. No, no. Anclado a mi meta de aprendizaje. ¿Qué es un buen texto sobre la rutina? La herramienta que utilizo para esto es Padlet. Los estudiantes publican comentarios con opiniones y ejemplos sobre qué es para ellos un buen texto. Es obvio que estas producciones tienen que ver con el tipo de ayuda que han recibido hasta que han llegado a esta parte del proceso. Pero ya lo pueden hacer. Porque hemos ido viendo. Hay que conjugar, hay que poner los conectores, hay que dividir el texto en párrafos, hay que hablar de la frecuencia, el vocabulario es importante, los detalles, todo este trabajo del día a día. Yo quiero medir cuánto ha quedado de este día a día en la conciencia de mi estudiante que tiene que enfrentarse dentro de poco a esta calificación que no hay evaluación. Entonces, esta es una actividad que me ha gustado mucho. Yo he dado, hay un ejemplo, tienen que explicar. Para mí un buen texto tienes que usar verbos de rutina, por ejemplo. Pero los estudiantes elaboran su propia idea de que es un buen texto. Y yo creo que es una actividad muy democrática. Porque pueden participar los que ya están cerquita de la meta, los que tienen ya el conocimiento en una fase ya muy avanzada, pero también los que están todavía en una fase un poquito más retrasada, ¿no? Respecto a otros. Todos pueden decir algo. Unos dicen mucho, unos dicen poco, otros comentan sobre el comentario de otros, pero todos tienen una oportunidad de demostrar qué les ha quedado, qué tienen que hacer para poder explicar bien cómo es su rutina. Entonces, con esta actividad que es de reflexión sobre la lengua, que es una actividad que da una cierta libertad porque cada uno puede decir lo que quiere, lo que es importante para él o para ella. Entonces, después de esta reflexión, asignamos una tarea, una actividad, perdón, es una actividad de deberes en las que tienen que escribir un texto sobre la rutina, un buen texto sobre la rutina. Y lo hacemos de forma anónima. Los estudiantes publican su texto otra vez en Padlet. Y lo que me gusta de esta actividad, que el material, la producción de los estudiantes, es la base para trabajar en la sesión siguiente. Prácticamente una hora y media y el trabajo es todo con la producción de los estudiantes. En primer lugar, tienen que adivinar quién ha escrito qué cosa. Esta parte la hacen en casa, en realidad. Los estudiantes publican, otros se conectan y miran quién es quién. Los nombres están, por supuesto, ahora están tapados por cuestiones de privacidad, pero luego hay un momento de la actividad en que se ve quién es quién. Ahora no se ve, pero se puede diseñar para que haciendo un clic salga el nombre de quién ha publicado. Y ya ahí se comprueba si de verdad pude descubrir quién escribió. Y esta es la fase para crear interés, para hacer que los estudiantes vean lo que han escrito sus compañeros. Una primera lectura de lo que hacen mis compañeros, personas que están en un nivel de aprendizaje similar al mío. Mira cómo lo hace esta persona, miro cómo lo he hecho yo. Hay una exposición a diferentes maneras de escribir sobre la rutina. Yo marco de nuevo donde hay problemas y en clase otra vez corrección con la ayuda de los compañeros. Tengo un error, si no entiendo cuál es mi error, le pregunto a mis dos compañeros. Si no puedo hacerlo en mi minigrupo, pregunto a cualquiera de la clase, porque eso está proyectado y todo el mundo ve quién es quién y qué estoy preguntando. Está al alcance de todos. Y lo tienen también en sus dispositivos. Y cuando ya está arreglado, cuando están solucionados los problemas de gramática, de vocabulario, lo que sea, los estudiantes tienen que comentar cosas comunes. Yo también me levanto tarde. Yo también estudio tal día. Yo tampoco hago deporte. Entonces, un poquito es otra manera de volver a llamar la atención para que presten atención a lo que han escrito sus compañeros y encontrar puntos comunes en las rutinas. Y luego, como cierre de esta actividad, tienen que escoger un texto de un compañero y tienen que decidir, tienen que evaluar el texto del compañero. Esto lo hacemos con un formulario de Google que pueden ver aquí. Tengo que cambiar de pantalla. Creo que lo pueden ver. Es un formulario bastante simple. Tienen que decir sobre qué texto van a opinar y tienen que marcar el nivel de desempeño. He escogido algunos criterios que son relevantes para por lo menos hacer lo mínimo indispensable para poder decir qué puedo hablar sobre mi rutina. Y una cosa que me gusta es este último segmento que da la oportunidad de que los estudiantes aconsejen a sus compañeros qué pueden hacer para mejorar. Por ejemplo, para mejorar el vocabulario, puedes ver el video tal cual que vimos en clase. Lo hacen en presente porque esto es una uno, pero hacen estas conexiones también con el contenido. ¿Dónde está tu problema y dónde puedes buscarlo en el contenido? ¿O qué actividades extras puedes hacer para mejorar en este tema? Y este ya digamos que es el cierre de esta secuencia. Yo pienso que se entiende, he marcado aquí en rojo, que ya estamos en la fase final de la unidad didáctica y que los estudiantes ya están preparándose para lo que es la calificación, para lo que es la medición de si han alcanzado la meta o no. Quiero repetir que estos son ejemplos. Estas son algunas de las actividades que hacemos. Hay más según el tipo de contenido. Es solo una selección para un poco justificar, ¿no? Esta idea de cómo podemos hacer este vínculo entre los objetivos que tenemos para la evaluación. Aquí hay un pequeño resumen de cuáles son nuestros objetivos como evaluación formativa. Queremos registrar información sobre logros y dificultades, hacerlo sistemáticamente con frecuencia para poder ajustar la planificación, para poder ayudar a los estudiantes. Entonces, objetivo específico, yo quiero registrar información. Quiero además poder dar retroalimentación en tiempos cortos, en tiempos breves, porque si yo asigno unos deberes y los corrijo y doy la retroalimentación 10 días después, no es válido. Hay que ir al paso con el aprendizaje, ¿no? Otro de los objetivos cuando diseñamos la evaluación es que los estudiantes puedan, a partir de sus propias producciones, reflexionar sobre cómo funciona la lengua. Y esto pienso que es muy importante, porque los ejemplos abstractos, los ejemplos que vemos en los manuales que son útiles, por supuesto que lo son, pero creo que es mucho más útil si yo entiendo por qué me equivoqué yo escribiendo esto, diciendo esto, es más efectivo. Y por eso, estas actividades también son un banco, un banco de producciones de los estudiantes para trabajar sobre cómo funciona la lengua con lo que ellos quieren decir, con lo que pueden decir, ¿no? Y por último, es otro objetivo que los estudiantes participen en esta evaluación, que los estudiantes puedan decir, lo hago bien, necesito ayuda, tengo que practicar más esto, puedo ayudar a un compañero, puedo dar un consejo. Entonces, todo esto es parte del diseño. Y por eso, las herramientas que yo voy a seleccionar cuando yo hago esta investigación, porque de verdad que es una investigación, hay que probar, hay que mirar, hay que leer. Cuando yo hago mi selección, cuando yo elijo la herramienta, la base, lo que me mueve a elegir una cosa, tiene que ser mi objetivo para mi planificación de mi evaluación, porque es el tema del que estamos hablando, pero mi objetivo para enseñar un contenido también, ¿no? Y entonces, yo he puesto en la columna de la derecha... Una cosilla, Mónica. ...que me ayudan a alcanzar estos objetivos. Ya hemos visto que para crear un enfoque gamificado y que son muy rápidas, que me permiten dar un feedback en tiempos muy breves, que me permiten que el estudiante vea en qué tiene problemas, he puesto los ejemplos con WorldWall, pero hay otras también que también usamos en el equipo en el que trabajo. Learning Apps, por ejemplo, o Quizlet son herramientas que recomiendo de verdad para esta primera fase del aprendizaje. Luego, si queremos hacer secuencias que guíen a los estudiantes cuando ya están un poquito más seguros con su contenido y tienen que comprobar que han aprendido, que tienen que seguir repasando, la recomendación es Quizzes o H5P para vídeos, para... He puesto ejemplos con vídeos, pero en H5P se puede trabajar también otro tipo de contenido, texto, rellena huecos, todos estos tipos de actividades. También se puede usar Kahoot, se puede usar Edpuzzle para trabajar con vídeos, WizardMe para hacer secuencias didácticas. Hay otras actividades que les dejo aquí los nombres que pueden explorar. Si yo lo que quiero es que mis estudiantes publiquen trabajos, que vean lo que hacen sus compañeros, que comenten sobre el trabajo de otros, para mí las dos herramientas estrella para este objetivo son, por un lado, los documentos de Google, sobre todo por la facilidad con la que puedo dar la retroalimentación, y por otro lado, el Padlet. El Padlet, ¿por qué? Porque es una herramienta que tiene mil posibilidades, porque las opciones que tiene Padlet para el diseño de cómo se publica la información son variadas. Con Padlet yo puedo hacer mapas mentales, puedo hacer lluvias de ideas, puedo publicar vídeos, puedo hacer actividades para interacciones, por ejemplo, un alumno hace una publicación, otro alumno comenta sobre esa publicación. Es una herramienta que tiene mucha flexibilidad y que hace que no tengamos que valernos de otras. Por ejemplo, mapa mental, hay herramientas que son de mapa mental, pero luego no me sirven para más nada. Padlet no, tiene muchas opciones. Otras herramientas similares pueden ser Jumpboard, pueden ser Miro, pueden ser Wacelet, Wacelet, perdón. Hay varias opciones. Yo estoy marcando cuáles son mis favoritas. Y luego, para este uso de las, lo que son, digamos, instrumentos como tal de evaluación formativa, las listas de cotejo, las escalas, las rubricas, los formularios de Google. Aquí yo he hecho una búsqueda bastante cuidadosa de otras opciones, pero no he encontrado nada que sea tan fácil de usar y también de compartir como el trabajo con los formularios de Google. Entonces, para mí, para este uso, lo ideal es un formulario de Google, a menos que no tengan una LMS que tenga esta opción de crear rúbricas integradas, que ya ese es otro tema. Pero la idea que quiero transmitir es que las herramientas que elegimos tienen que estar al servicio de las necesidades que dicta la didáctica. Puede ser para impartir un contenido, para evaluar un contenido, tiene que ser la herramienta para solucionarme un problema de mi contenido y no viceversa, ¿no? Y otra cosa importante es reducir la cantidad de herramientas que ponemos en juego cuando hacemos este diseño. Hay herramientas que son muy bonitas, que son muy interesantes, pero que a lo mejor usarlas es tan difícil o puedo hacer lo mismo con otra y hay que dejarlas ir. Hay que saber decir adiós a algunas herramientas que nos pueden gustar. En mi caso, por ejemplo, le he dicho adiós al Wisermy cuando descubrí el Quisis, porque con el Quisis puedo hacer cosas que con el Wisermy no puedo. Y entonces es un poco esta idea también, que hay que hacer una selección para no agobiar tampoco al estudiante y cuando estemos haciendo esta selección, tratar de que la herramienta quede como integrada, como entretejida en el flujo del manual. Que no sea como, ahora hay que salir a usar la herramienta, que quede una cosa que sea coherente, que sea fluida dentro del diseño de mi curso, ¿no? Es un objetivo que tenemos que perseguir. Y ya para ir cerrando, las conclusiones no son otra cosa que las ventajas que tiene usar la tecnología para evaluar de manera formativa. El diseño de la evaluación formativa con tecnología es un diseño replicable. ¿Qué quiere decir esto? La idea de una herramienta que va de un uso de las herramientas que van de menos a más. Una herramienta que me sirve para un determinado objetivo relacionado con mi contenido y también con las estrategias que tienen que desarrollar los estudiantes. Esto es un concepto que pasa de un curso a otro. Esta idea la puedo hacer en un nivel inicial, en un nivel intermedio, la puedo hacer en cualquier nivel. Y también la puedo hacer con estudiantes de cualquier edad, pero allí ya hay que pensarlo. Cuando cambia el nivel, bueno, cuando cambia la edad, igual hay que ya pensar en otras cosas, ¿no? También. Entonces, las actividades que creamos con esta finalidad se pueden hacer en muy poco tiempo. Y son actividades que se pueden reutilizar y adaptar. Tengo una actividad base que puedo usar en varios cursos o tengo una actividad base que puedo cambiar según el uso que le voy a dar en un grupo o en otro porque quiero usar las producciones de los estudiantes o por el motivo que sea. Y como ya he dicho, son actividades que generan este banco de producciones que yo puedo usar para reflexionar sobre el uso de la lengua. Además, son actividades que me ayudan a hacer una corrección muy rápida, a dar una retroalimentación también muy inmediata y en tiempos breves, ¿no? Corrijo muy rápido y la retroalimentación ayuda al estudiante a seguir progresando. Crea oportunidades de reflexión. ¿Qué significa esto? No vamos a hacer siempre la corrección directa. Tenemos que crear oportunidades de que el estudiante se tome su tiempo para entender cómo puede mejorar, ¿no? Y si lo hace con sus compañeros, con las personas que están a su nivel, mejor. Oportunidad de aprender entre pares. Entonces, para cerrar ya, este tipo de diseño de la evaluación formativa, que como han visto ya se basa bastante en la reflexión sobre el aprendizaje, también tiene una finalidad que va más allá del ámbito de la clase de lengua, sino ayuda al estudiante a ponerse en el camino de este aprendizaje para toda la vida, que es un tema importante, algo que tenemos que considerar como formadores, porque somos profesores, somos profesores de lengua, sí, pero trabajamos con personas que están creciendo, ¿no? Están aprendiendo algo. Y entonces, este tipo de diseño ayuda a que los estudiantes desarrollen competencias clave, en este caso específico, una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente, que es la competencia personal, social y de aprender a aprender. No solo estoy enseñando español, estoy enseñando a que mi estudiante aprenda a aprender español. Y esto está justificado también en el plan curricular del Instituto Cervantes, que aunque no trabajemos en el Instituto Cervantes, es un documento que nos sirve de referencia cuando diseñamos nuestros cursos. En el capítulo 1, en los objetivos generales, hay un apartado sobre el estudiante como aprendiente autónomo. Esto es una cosa transversal para todos los niveles, pero es una preocupación también de cuando diseñamos el curso. ¿Qué vamos a hacer para que nuestro estudiante se convierta en un aprendiente autónomo? Y también, por otro lado, en el capítulo 13, hay toda una sección sobre procedimientos de aprendizaje. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos nuestros cursos que los estudiantes tienen que aprender a hacer? Por ejemplo, conciencia y regulación del proceso, planificación del aprendizaje, la gestión de recursos. Todo esto también es parte de nuestro trabajo y va más allá del aprendizaje solo de la lengua, sino está ya vinculado con qué significa aprender a aprender. Hoy soy tu profesora, mañana puedes aprender por tu cuenta, porque te hemos puesto en el camino para que puedas hacerlo. Esta es la conclusión y creo que es la meta de verdad a la que tenemos que mirar. Y creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos por escucharme. Repito, Mónica, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Ha habido bastante movimiento, de hecho tenemos bastantes preguntas que están relacionadas con lo que es la gestión un poquito de las herramientas. ¿Vale? Voy a intentar ordenarlas. Primero, nos preguntaban si son gratuitas. WorldWall y Quitsits. Entonces, todas estas herramientas tienen una versión gratuita y una versión de pago. Una cosa importante para mí, para estas dos, son bastante baratas, quiero decir. Son herramientas en las que vale la pena hacer una pequeña inversión, porque con muy poco se consigue mucho. Padlet también, la versión gratuita existe, pero se puede pagar una pequeña cifra y sacamos mucho de esta decisión, digamos. ¿Los estudiantes tienen que abrir alguna cuenta para resolver los ejercicios? Entonces, con WorldWall no es necesario. Con Padlet tampoco sería necesario, pero a mí me gusta que lo hagan, porque es una manera también de mantener un poco la privacidad. Por ejemplo, en mis Padlet solo pueden entrar las personas que se identifiquen como usuarios de Padlet, ¿no? Es una decisión que tiene que ver con la gestión de la privacidad. En Quitsits sí tienen que tener una cuenta, pero una cuenta gratuita. No tienen que pagar. Y entonces, quiero decir algo que para mí es importante también. Esto es una oportunidad. El hecho de que tengan que registrarse en una cuenta de una aplicación también es una oportunidad para enseñarles a gestionar su identidad digital. Por ejemplo, yo insisto mucho en que usen... Ellos se están conectando a esto como estudiantes de español de la universidad. Entonces, que usen su cuenta de la universidad porque es el contexto en el que ellos están usando la herramienta. Y también es una oportunidad para transmitir esa idea, ¿no? De mantener un perfil separado. Yo, como estudiante, tengo mi cuenta de la universidad. Como persona privada hago lo que quiero y, en fin. Perfecto. ¿Cómo compartes con ellos las actividades? Bueno, tengo que decir que depende. Depende de la actividad. Como ya comentaba, tengo un grupo en Google Classroom que es exclusivo para las actividades de producción escrita. Es el único uso que hago del Google Classroom porque, en realidad, nosotros tenemos una plataforma, una LMS en la universidad que es Moodle. Y allí tenemos los enlaces, tenemos la posibilidad de compartir toda la información. Y tengo que decir que, con mucha frecuencia, usamos como hilo conductor de todo esto Genially, que es la herramienta en la que he preparado la presentación, que nos permite añadir enlaces, nos permite poner imágenes, incrustar. Es una opción que me gusta mucho. Hacer incrustaciones, como han visto, ¿no? De los juegos que directamente dentro de la presentación ya se pueden usar. Es más cómodo también, que no tienes que estar buscando. No tienen que salir. Y, bueno, nos hacía una pregunta también, Celia, sobre qué plataforma usas para poner ese documento común, ¿no? La plataforma que utilizas para hacer ese documento común con las preguntas. Pero, bueno, has mencionado que era Google. El documento común con las preguntas es un documento de Google. Sí, ahora entendí, perdón, entendí la pregunta. Ahora simplemente un documento compartido, preparo una tabla y el estudiante tiene que escribir su nombre y sus preguntas. Me gusta siempre organizar cómo vamos a gestionar la información para que quede lo más claro posible. Porque si no hago esta cosa de la tabla, por ejemplo, tac, 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 empiezan a volar por todo el documento. Entonces, tengo que decir que la tabla es mi favorita en este tipo de situaciones en las que tienen que escribir todo sobre algo. Se puede hacer con Jamboard. Esta misma actividad de compartir información se puede hacer con Jamboard, que es también una herramienta de Google, pero el Jamboard es muy rígido para dar feedback. No te permite, puedes añadir una nota, pero es diferente. Creo que cuando hay que comentar sobre lo que hacen los estudiantes, lo ideal es un documento compartido. Vale, te hago otra pregunta. Del informe que nos has enseñado con los resultados de los estudiantes, nos pregunta Fernanda si estos informes solo los puedes tener si tú creas la actividad. ¿Es así? No, si asigno la actividad. Yo puedo coger una actividad del banco de actividades que hay en esta plataforma, digamos, y yo la asigno. Claro, la tengo que incorporar a mi cuenta, la asigno y salen los informes. Perfecto. Pero no tienes que ser tú el autor principal, pero sí tienes que incorporarlo en tu cuenta. Copiarla y mandarla como si fuera tuya. Perfecto. Y yo creo que ya la última pregunta, a no ser que se añade alguna más por el chat. ¿Cuántos minutos necesitas para una actividad? Te han preguntado cuando estabas hablando de la corrección por pares. ¿Cuántos minutos dedicas a este tipo de actividades? En clase, en el momento de la clase. Puede ser, depende de la dificultad. Por ejemplo, esta de las preguntas es muy fácil corregir. Esto se hace en 10, 15 minutos máximo. En cambio, la actividad donde ya corregían los textos, evaluaban todo, esa fue una actividad de una hora y media. Una clase entera dedicada a leer, reflexionar, comentar. Pero está en mi programa. Yo sé que cuando yo diseño, hay un día que es para eso. Y además se repite prácticamente en todas las unidades. No es una cosa que se hace una vez. Esto yo creo que no lo he dicho, pero es importante. Estas estrategias no son de una vez. Son de varias veces en todas las unidades. Porque este comportamiento, esta manera de enfrentarse al aprendizaje, tiene que calar, tiene que volverse algo natural. Y las cosas se vuelven naturales cuando tienen una repetición. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, yo creo que, bueno, hay una pregunta que yo no sé si vas a saber responder. Y nos preguntan, bueno, ¿sabéis si es posible usar el repositorio de comentarios en Google Docs sin pasar por Google Classroom? No, eso fue lo que me obligó a hacerle el Classroom. Porque sin el Classroom no puedes hacer eso. Entonces, creen un Google Classroom y lo usan solo para este tipo de asignar estos deberes de producción escrita. ¿Por qué no? Es algo fácil y nos facilita el trabajo. Pero hay que tener el Classroom. Sí. Perfecto. Bueno, Mónica, no te vayas. No te vayas todavía. Quédate con nosotros. Por mi parte, os voy a comentar muy brevemente algunas de las novedades que vamos a tener durante este año en la editorial. Y también un poquito que sepáis todo en lo que estamos trabajando y que vais a tener prontito disponible. Entre estas colecciones hemos trabajado en una nueva edición de Mundo Diverso, el antiguo Diverso, ahora Mundo Diverso. Que es una colección que hemos adaptado tanto para estudiantes de bachillerato internacional como estudiantes universitarios. Y, bueno, se han introducido algunos cambios. Por ejemplo, en lo que es el cierre de la unidad. Hay muchos más cambios, pero me centro en este. Se ha pautado mucho más esa acción final, esa actividad final. Como sabéis, y bueno, también Mónica ha mencionado la colección de Español en Marcha. Hemos trabajado en una nueva edición que ya conocéis, que está totalmente disponible. También tenemos la colección completa de vitamina desde el nivel A1 hasta el nivel C1, incluido un nivel básico que agrupa el A1 y el A2. Impresiones, colección que también habéis podido ver a través de la presentación de Mónica. También completa desde A1 hasta B2. Y que vamos a tener próximamente un nuevo manual de C1 que se llama Diálogos C1. Ahí se va a poder ver un poquito cómo es la unidad. Esto es primicia totalmente. También un nuevo manual de nivel C2. El título, el nombre del manual es Español C2. Y pues lo mismo, se organiza la unidad un poquito en tanto a diferentes apartados que van desarrollando la unidad y el tema. También vamos a tener una nueva edición de El Express, que es el curso intensivo que cubre de niveles A1 a B1. Y continúo con las colecciones para jóvenes y adolescentes. Como sabéis, tenemos disponible la nueva edición de compañeros. También las ediciones de Nuevo Diverso, tanto Básico como Español B, orientadas al Bachillerato Internacional. Y estamos trabajando en una nueva edición de Superdrago, que es la colección destinada a estudiantes a partir de 5 años. Así que bueno, os podéis imaginar que hay mucho juego, mucha práctica en aprender haciendo, ¿no? Lo mismo que en el mundo de Valentina, que sería para los más pequeñitos a partir de 3 años, donde aprenden totalmente jugando. Como sabéis, hemos recuperado también la colección de Aprende Gramática y Vocabulario. Ya tenemos los niveles 1 y 2 publicados. Además, están disponibles en formato digital, con resolución interactiva de actividades. Como sabéis, tenemos manuales y también recursos para los profesores y los estudiantes. Tenemos también lecturas graduadas. En este caso, tenemos una novedad, que es la colección de los turistas del tiempo. Que está destinada a estudiantes de secundaria a partir de 12 años aproximadamente. Y bueno, una familia nos cuenta las historias de sus viajes en el tiempo. Os recuerdo también que tenemos la mayoría de nuestros manuales disponibles en formato digital. Tanto con resolución interactiva de actividades como en tipo PDF con audios. Y que disponemos de bastantes recursos adicionales que son totalmente gratuitos. Y que tenéis disponibles en nuestra página web en l.scale.es en el área de descargas. Y aquí, sí que sí, os agradezco mucho que hayáis estado esta tarde, mañana, noche, con nosotras dos. Mónica, vuelvo contigo. Hola, hola otra vez. Un placer. El placer es mío y muchas gracias a todos los que han estado aquí y los que han estado hasta el final. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Y nos vemos pronto en los próximos webinarios, próximas formaciones. Y Mónica, seguro que en breve volvemos a colaborar juntas. Será un placer de nuevo. Un placer para mí también. Muchas gracias a todos. Y bueno, que tengan una buena noche, una buena tarde, depende de donde estén. Hasta pronto. Hasta pronto.